señores ganaderos en sus pantallas lote número 96 son dos vacas porras el peso total para ellas es de 740 kilos peso promedio para cada una 370 kilos la base 5000 pesos por kilo provenientes de puerto boyacá pesadas a las 5 y 58 de la mañana lote número 96 96